Enmerco me surto, me sobra y me garantizan mis compras. Huevo blanco mi marca Tapa con 30 a 64.99, plátano chiapas a 14.99 el kilo, mango ataulfo a 19.99 el kilo y pierna con muslo de pollo fresca a 26.99 el kilo. Vigencia el 25 de mayo. Enmerco me surto, me sobra y me garantizan mis compras.